Vídeo corto, directo y al grano. ¿Qué es una ecuación y qué no es una ecuación? Una ecuación, ante todo, es un elemento matemático que consta de tres partes. Si falla una de estas partes, eso ya no es una ecuación. Lo primero de todo, una ecuación es una igualdad. Pero esto no es suficiente. Además, tiene que haber expresiones algebraicas, es decir, números y letras. Pero esto tampoco es suficiente. Además, tiene que haber un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo en una ecuación? Calcular el valor numérico de la incógnita para que esa igualdad entre expresiones algebraicas sea cierta. Venga, te pongo ejemplos que es lo que estás deseando. 5 por 3 igual a 16 menos 1. ¿Esto es una igualdad? Sí, 5 por 3 es 15, 16 menos 1 es 15. ¿Es una ecuación? Pues no, puesto que aquí no hay expresiones algebraicas. Por tanto, esto no es una ecuación. Otro ejemplo, 3x menos 7. ¿Esto es una ecuación? Pues no, aquí no hay una igualdad. Por tanto, no es una ecuación a pesar de que haya expresiones algebraicas. Esto no lo es. Otro ejemplo, 3x menos 7 igual a x más 3. ¿Esto es una ecuación? Vamos a ver, analizamos. ¿Una igualdad? Sí. ¿Hay expresiones algebraicas? Sí. ¿Hay un objetivo que es calcular el valor de la incógnita para que esta igualdad sea cierta? Pues sí, en principio vamos a plantear ese objetivo. Y ahora la cuestión sería, ¿cuál es el valor de x que hace que esta expresión, que esta igualdad sea cierta? Pues venga, vamos a verlo. Me dejo 3x a la izquierda. Esta x que está a la derecha, sumando, pasa a la izquierda, restando. A la derecha me queda 3 y este 7 que está aquí restando en la parte izquierda, me lo paso a la parte derecha, sumando. Tengo 3x menos x, 2x, 3 más 7, 10. Este 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Por tanto, me queda que x es igual a 10 partido 2, 5, que es la solución de esta ecuación. Esto sí que es una ecuación. ¿Vídeo corto, verdad? Pues si tienes ganas de más, aquí te dejo otro vídeo de ecuaciones. Y si quieres más todavía, la lista de reproducción completa de ecuaciones que empieza con un vídeo súper épico. Una clase completa de ecuaciones desde cero. Para que te quede todo muy claro. No me crees, clica y me cuentas. ¡Chao pupilos!